Las relaciones del rey Juan Carlos de Borbón con figuras como Doña Bárbara Rey o Doña Marta Gallá fueron difundidas entre 1990 y 1997 por medios como el diario El Mundo de Don Pedro J. Ramírez, la revista Tribuna, entonces dirigida por Don Julián Lago, o la revista Época, entonces dirigida por Don Jaime Calmani. Aunque es verdad que en la televisión se hablaba poco de estos temas, desde luego en informativos no, y los periodistas que hablaban de esto corrieron el riesgo de ser estigmatizados como ultraderechistas o desestabilizadores, porque en aquel momento, en los años 90, estaba mal visto hablar mal del rey, y más aún de temas de la vida privada. Me preguntaban si auténticamente existía una campaña contra el rey, salido de la información publicada por diario 16 relacionando a Mario Conte con una supuesta campaña contra el rey. Ya no son dos, son tres, ¿no? El periódico El Mundo vuelve a insistir en el mismo asunto, sobre los supuestos amores del rey con la bella catalana famosa. Y la verdad es que yo quería salir al paso, pues porque además de que es un completo disparate en lo que se refiere a nuestro periódico... ...porque lo políticamente correcto, lo mayoritario, era hablar bien de él. Es decir, justo lo contrario a lo que pasaría 30 años después, cuando lo mal visto sería hablar bien del rey y lo políticamente correcto sea hablar mal de él. Fue en enero del año 2017, 30 años después, cuando el digital OK Diario, que dirigía a don Eduardo Inda y que tenía como jefe de investigación a don Manuel Cerdán, uno de los periodistas de investigación más importantes de España, cuando OK Diario inicia una campaña contra el rey Juan Carlos, ya de mérito, primero por el tema de doña Bárbara Rey, publicando un serial de artículos contra el rey Juan Carlos y contra el CNI, entonces CERCID, relativo a los supuestos tranchullos para tapar la relación del rey Juan Carlos con la señora doña Bárbara Rey. La persona que fue señalada como quien estaba detrás de la campaña de OK Diario contra el rey Juan Carlos era el comisario don José Manuel Villarejo. Según él le decía a sus periodistas afines, era porque quería provocar una catarsis en el Estado español. He sido un tocapelota, lo reconozco, porque he tratado de, por lo menos desde dentro humildemente, intentar ciertas sinergias para provocar una catarsis en el sistema. Veo que no, que hay una gente que son los que mandan y tal, y los demás a comerles la polla. El mejor aliado que tuvo OK Diario en aquella campaña contra el rey Juan Carlos fue la cadena de televisión La Sexta. Club director don Antonio García Ferras ordenó que todos sus programas de información se hicieran eco de lo que estaba publicando don Manuel Ferdán en OK Diario. La Sexta Noticias, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, La Sexta Noche, y hasta el intermedio, en todos estos programas, se ha ideado lo que estaba publicando OK Diario y el propio señor Ferdán hizo un maratón por todos estos programas. A continuación, Manuel Ferdán responde a una de las grandes preguntas de este caso. ¿Qué tipo de material comprometido puede tener Bárbara Rey? Bárbara Rey tenía material de diferente contenido, por lo que hemos sabido y por lo que ella misma ha reconocido, porque ella presentó una denuncia en una comisaría entonces, en la que reconoce que ha grabado, luego si ella ha grabado y los servicios secretos están interesados en recuperar ese material, es porque ella lo conserva. Puede que haya muchas copias de los vídeos comprometidos de don Juan Carlos y Bárbara Rey. A pesar de que estaban contando algo que en líneas generales era ya conocido desde hacía 30 años, ahora ya sabemos que en aquel momento había una estrecha relación entre el comisario Villarejo y el director de La Sexta, el señor García Ferreras. Sí. ¿Cómo estás? Hombre, don Antonio, joder, qué alegría. ¿Cómo estás? En el centro del huracán, como dice Inda, es la deidad cordobesa. Lo controlas todo, todo está detrás de todo, de todas las situaciones. El diario El País, que en ese momento dirigía don Antonio Caño, se posicionó en contra de la campaña de Oque Diario y La Sexta con un editorial donde acusaba al comisario Villarejo de estar actuando contra el rey por chantaje. El comisario jubilado, José Manuel Villarejo, y un grupo de policías y periodistas de su órbita han desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia, mientras sugieren que les sobra arsenal con el que hacer temblar a las instituciones. Villarejo tiene un interés directo en este asunto, que es el de protegerse contra una imputación judicial por el caso conocido como el del pequeño Nicolás. Tiene cojones, macho. ¿Qué puta manía tiene esta gente conmigo, te lo juro? No me dejan pa' yo que estoy a mi rollo y a mis temas. Sí, ahora resulta que tú también controlas las ramaciones de hace 30 años. Recordemos que en aquel momento el comisario Villarejo aún no ha sido detenido, pero ya pesan sobre él dos investigaciones muy importantes. Una, el caso Nicolai, usar recursos del Estado que estaban a su disposición para defender y usar al pequeño Nicolás en su guerra contra asuntos internos. Y dos, el caso del apuñalamiento de la doctora Pinto, en el que teóricamente el comisario Villarejo estaba acusado de haber realizado esa agresión para favorecer a uno de sus clientes, el señor López Madrid. El CNI, dirigido por don Félix Arroldán, era uno de los organismos que estaba investigando al señor Villarejo en aquel momento. Como en cualquier momento espero que el Félix, Iván, y me haga un registro en casa, lo tengo todo escondido. Por lo tanto, la teoría del diario del país es que el comisario Villarejo estaba sacando el tema de la señora Bárbara Rey para avisar a la casa del Rey y al CNI de que tenía información contra ellos y que le dejaran en paz y no querían que la fuera sacando a la luz. En marzo del año 2017, OK Diario da un siguiente paso, que es la difusión de audios directos, para que toda la comunidad internauta pueda escuchar audios grabados al Rey Juan Carlos presumiendo de sus relaciones íntimas con una mujer que no era su esposa, en este caso con doña Marta Gallá. Don Javier Ayuso, que entonces era adjunto al director del diario El País y tertuliano en el programa Espejo Público, fue otro de los que lo denunció públicamente. Se está cumpliendo la amenaza del comisario Villarejo. Advertía de que si no desimputaban a Villarejo por el caso del pequeño Nicolás, iba a empezar a sacar cosas del CNI y del Rey. Primero sacó lo de Bárbara Gray y ahora está sacando lo de Marta Gallá. Por cierto, señor Ayuso, poco después de esa intervención, fue apartado como tertuliano del grupo A3 Media. De nuevo, la mayor caja de amplificación para OK Diario es La Sexta, que otra vez en todos sus programas informativos, ailea un audio de 1990 del Rey Juan Carlos presumiendo de su amante 30 años después, incluyendo en los informativos de La Sexta. Hoy OK Diario desvela que el Rey Juan Carlos también fue espiado por el CSID. En esta conversación telefónica de 1990 habla de unas fotos suyas con una empresaria mallorquina que acababan de ser publicadas. Bueno, que soy hombre público, pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Tal rumrum con ciertas fotos y ciertos artículos. Y ahora volverá a bajar el diapasón. Yo ni tú, a lo mejor, ni Marta ni nadie. Se refiere a esta mujer, Marta Gallá. A Marta Gallá, que fue su amante, su compañera sentimental durante 30 años, desde los años 80 hasta principios de los 2000. Eduardo, estoy viendo que tenéis los documentos que acreditan ese movimiento. Sigamos escuchando la conversación del Rey Juan Carlos de 1990. En otro fragmento, el monarca incide que ni él ni la sociedad española están acostumbrados a que se informe sobre sus actividades. Ah, es que no estamos acostumbrados. Vamos, ni yo, ni tú, a lo mejor, ni Marta ni nadie. La verdad que, vamos, nunca he sido tan feliz. El Rey nunca había sido tan feliz. El 14 de marzo de 2017, se pone en marcha la máquina del tiempo que transforma el año 2017 en 1990. Se hace a través de uno de los periodistas infiltrados de Villarejo, Eduardo Inda, que en su digital Ok Diario, publica un audio de octubre de 1990 en que Juan Carlos I informa a su amigo sobre su relación con Marta Gallá. De igual que la grabación tenga 27 años, es de vital importancia para la supervivencia del medio, millar de digitales en España, la lucha por el click y la publicidad en detrimento de la información. Entre el 17 y el 30 de enero, Ok Diario arrasa en visitas y redes gracias a la vieja historia de Juan Carlos I y Bárbara Rey. La saga la firma Manuel Cerdán, uno de los periodistas, junto a Inda, más cercano y fiel a Villarejo. Y de nuevo vemos a los periodistas de Ok Diario, incluyendo a su propio director, don Eduardo Inda, hacer un maratón por programas de La Sexta para hablar de los audios 30 años después. En el caso de La Sexta Noche, con Don Iñaki López, llegaron a dedicar dos horas íntegras a hablar de los audios que había difundido Ok Diario sobre las relaciones del rey Juan Carlos con doña Marta Gallá. En primer lugar, quiero que me pongas en contexto esta grabación. ¿Dónde fue llevada a cabo? Bueno, esta grabación se produce en Madrid, cuando circulaba don Juan Carlos con su Mercedes blindado rumbo a la sierra. ¿El objeto puede tener el que fuera sometido a tanta vigilancia y se grabara en sus conversaciones? ¿Cuál podía ser el motivo? Pues mi impresión es que se quería vigilar su vida íntima, ¿no? Su vida más íntima, su vida privada y, bueno, lo que alguna persona de la época calificó, abro comillas, de vida licenciosa, cerro comillas, del monarca. Periodistas adultos e importantes escucharon el sábado en la sexta noche a un periodista que dice serlo por las averiguaciones que dice que hace. Este es Eduardo Inda e iba a ese plató como si le hubieran dado el premio Planeta. Lo que llevaba era, por decirlo así, una novela histórica, concretamente de 1990. Grabaciones obtenidas por desaprensivos del CSID, ahora CNI, mientras el rey don Juan Carlos hablaba por el teléfono de su coche acerca de My Girl, que es como se refería seguramente a su amante a la que Inda puso nombre. El periodista, conocido también porque arregló con Jaume Matas algunos problemas de amigos comunes en las costas de Mallorca, estuvo allí y con el monotema casi dos horas. Inda dejó caer la insinuación. El gobierno de entonces, de Felipe González, utilizó ese material arteramente grabado para chantajear al rey. Por supuesto, ni el periodista antedicho ni nadie puede corroborar esa insinuación que tiene de base verdadera lo que ahora se llama posverdad. Puede ser verdad o mentira, pero ¿qué trascendencia tiene la verdad si en cuanto le pones patas a una mentira esta camina que se las pela y alcanza grandes cotas de audiencia de la mañana a la noche, desembocando, por ejemplo, en la sexta noche? Los discursos de aquella época demuestran que el rey Juan Carlos sí habló sobre la corrupción existente entonces. Esos documentos existen, pero a Inda se le debieron traspapelar, pues es mejor que una verdad no te destruye una bonita insinuación. No todos los colegas del señor Inda vieron bien su labor por aquellos días. Por ejemplo, en la cadena Es Radio, don Federico Jiménez de los Santos le reprochó públicamente que estaba difundiendo aquellos audios para proteger al señor Villarejo de los dos juicios que se acercaban, el juicio por el caso Nicolay y el juicio por el caso del apuñalamiento de la doctora Pinto. ¿O Villarejo? ¿No tiene nada que ver? Le digo porque usted creo que alguna insinuación hizo al respecto. No, no, insinuación no. Yo sé que las cloacas, y la prueba es todo lo que salió... Pero que no tiene nada, no tiene nada que ver. ...de Barbar al Rey, perdón. ¿Usted me cree a mí? Depende. Esas cintas no provienen de lo que usted denomina las cloacas. Las cloacas, no, no es que yo denomina, no, es que son las cloacas. Yo lo que mi argumento es que ante el juicio que ya está al caer del pequeño Nicolás y el juicio de la dermatóloga, que implica a Villarejo y a López Madrid, las cloacas se han puesto a atizarle a Juan Carlos para que se entere Felipe. Pero que no tiene nada que ver, Federico. Bueno, pues es tu opinión. Mi opinión es la contraria. Vamos a ver, si usted mañana saca aquí una exclusiva, yo le digo, su fuente es no sé quién, y usted me dice, no, Eduardo, mi fuente no es no sé quién. Yo como me he negado a tomar café con Villarejo, no tengo exclusivas fantásticas. Pero ¿quién sabrá mejor que yo quién es la fuente de lo que estamos contando de don Juan Carlos? Pero si me da igual, si yo a lo que voy... No, no, perdona, si yo a lo que voy es a qué, a qué viene, qué función tiene, qué sentido tiene ahora sacar esto que evidentemente a Juan Carlos le presiona. Pues que se entere Felipe, porque el juicio segundo es el del compi Yogi, que se entere Felipe de lo que sacamos de su padre. Y a pesar de que en aquel momento aquellos casos eran escasamente conocidos para gran parte de la opinión pública, dado que el comisario aún no había sido detenido, queda claro que el señor Jiménez Santos los conocía perfectamente. Que esos dos juicios que vienen, el del pequeño Nicolás y el de la dermatóloga... Si usted mañana me dice, es que ha sacado usted una grabación de la policía de no sé qué, se le ha dado las cloacas, pues a lo mejor hasta puede tener razón, hasta puede tener razón. No tengo ninguna duda. Pero en este caso es que no tiene nada que ver, es que son compartimentos estaco, no tiene nada que ver. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho. Pero que más me da igual, si es que pase lo que pase, usted y yo estaremos siempre en el mismo lado, en el lado del bien. Sí, salvo que estés en la cloaca. No, yo estoy en ninguna cloaca. Si el comisario Villarejo pensaba que atacando al rey inmérito a través de OK Diario y La Sexta conseguiría librarse de las acusaciones contra él, fue todo lo contrario. El CNI siguió en su campaña contra él y a finales de ese año 2017 el comisario Villarejo fue finalmente detenido y se inició contra él otro nuevo caso diferente a los dos ya mencionados, el caso de la operación Tandem. Y el director de La Sexta, que tanta difusión había dado a los audios contra el rey inmérito, luego se encontraría que saldrían otros audios en las que el perjudicado en ocasión sería él y no serían tan antiguos como los de 30 años atrás. Oye comisario, hablamos dentro de unos días. Cuando quieras, papeamos, comemos, nos reímos, tú sabes que eres mi debilidad humildemente y por lo tanto estoy totalmente entregado a ti. Entiendo que estés enamorado de tu pariente y tu parienta de ti. No, totalmente. Porque eres un sujeto muy habilidoso. Soy fiel, soy fiel. Bueno, fiel y... No fanático, pero fiel. Un gran sedutor y eso está muy bien, eso está bien. Oye comisario, cualquier cosa hablamos. Un abrazo, Antonio, gracias. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.